Y los tenemos aquí ahora en el estudio para charlar de lo que sucedió ayer, pero más que lo que sucedió ayer, del riesgo, grandísimo riesgo que hay en el barrio. Tenemos la visita de Mirta y de Santos, dos vecinos militantes de la mesa, rotativa, participativa, rotativa, por la urbanización. Bueno, los que están peleando, dos de los que estamos peleando acá por los derechos de los vecinos, los derechos del barrio. Así que, bueno, bienvenido Mirta, Santos. Cuéntanos un poquito qué pasó ayer y por qué. Bueno, nosotros, yo soy una vecina de Bajo Autopista, bueno, estamos peleando nuestros derechos porque nosotros no los queremos relocalizar a las nuevas viviendas del sector YPF. Uno, porque no están hechas como nosotros queríamos, no tenemos información del valor del metro cuadrado, no fue participativo. En realidad, la Secretaría de Integración Social Urbana jamás nos llamó a una mesa de diálogo, no pudimos saber los planos, cómo van a ser las viviendas, nada. Totalmente fue, la Secretaría hizo totalmente a su modo, su forma de pensar ello. Nunca nos dijeron, bueno, estos son los arquitectos que van a trabajar con el tema de la vivienda, de YPF, nada. Hasta hoy en día no tuvimos ninguna información y nunca, hasta hoy en día no sabemos a dónde vamos a pagar, cómo vamos a pagar, cuál es el valor del metro cuadrado, nada, hasta nada. Nosotros no los vamos a relocalizar de esa manera a esas viviendas, porque son de chapa, de durlo. Las viviendas de Bajo Autopista están bien hechas, son materiales tradicionales, son viviendas que tienen cerámica, que tienen bien hechas los cables. ¿Cuánta gente es la que tiene que ser trasladada? Y la Secretaría lo dividió por etapas, la primera etapa sería la manzana 33, la 36, después siguen así por la segunda, por la tercera y tenemos que salir todo lo que es Bajo Autopista. Pero a lo que ellos hicieron, las viviendas no son dignas, porque la ley 6191, como la ley 3.343, dice que tienen que ser dignas las viviendas, pero no, tienen que ser mejor o igual a nuestras viviendas. Vamos a contar un poco a los amigos y a las amigas que nos están viendo, el programa se ve también fuera del barrio, muchos lo están viendo por YouTube, en cierta parte del país, de la ciudad, y claro, alguno pasará y verá viajando en auto unos departamentos bonitos, por fuera, pintados, nuevos, o habrá visto en las propagandas del gobierno de la ciudad, imágenes de esos edificios de tres pisos, que tienen unas persianas que parecen de colores, unos techos con chapas, y yo, uy, pero mirá vos, qué lindo eso. Lo que está describiendo Mirta es que eso es un cartón pintado, claro, son lindos, la verdad, uno mira afuera y dice, está bonito eso. Claro, mirándolo de afuera se ve bonito, pero ahora que nosotros fuimos a ver las viviendas, tienen chapa, tiene durlo, no tiene cerámica, los cables, los caños de los cables donde pasan, se ve todo, en muchos vecinos de Bajo Topista tenemos la vivienda de material tradicional, donde cubrimos nuestras humedades, ellos dicen que tenemos humedades y que no tenemos respiración, pero mentira, porque no tenemos esas humedades, como ellos lo dicen, la gente de la Secretaría. Nosotros tenemos aire, tenemos ventilación, nos entra de ambos lugares, la Manzana 36 especialmente, tiene varios lugares donde se pueden abrir. Ahora también la autopista dicen que va a ser un parque metropolitano, pero si ya no va a ser más autopista, podemos vivir. Hay como una contradicción en eso, ¿no? Claro, se puede arreglar, donde está la boca de la autopista, donde cae todo el agua hacia el barrio, eso se pueden poner caños, arreglar, nosotros queremos acceder, donde dice, queremos acceder a la ley 6929, del artículo número 9, queremos acceder al mejoramiento de vivienda, nos pueden arreglar, ya que está en la ley, nos pueden, podemos acceder a eso. Ahora, Mirta, miren, yo acá tengo este material, que es la escritura de la nueva casa, la escritura de tu nueva casa, versión comentada. Bueno, es... Pero bueno, vamos a echar un cachito con Santos, dejá hablar a Santos, por favor, un poquito. ¿Cómo agarró, Mirta? No te deja hablar, Santos. La compañera agarra y embalada. Vamos a contar un poquito a los amigos y amigas. Escritura de tu nueva casa, versión comentada. El gobierno de la ciudad empezó a entregar esto, una vez que ya avanzó, ¿no? Avanzó con las obras, con todo lo que contaba recién Mirta, ahora le entrega esto a los vecinos de los autopistas que se tienen que relocalizar. Y este es el modelo de escritura que recién ahora aparece, ¿no? Y cuando uno empieza a leer, este modelo de escritura que viene acompañado, por eso yo hacía la introducción que hacía, este modelo de escritura no está en el aire, un modelo de escritura, no, es un modelo de escritura que viene de la mano del proyecto de ley de enajenación de las tierras públicas. Del proyecto de ley que va a vender las tierras públicas a los sectores privados, tranquilamente. A eso lo habilita la ley. La ley 6131. Contanos un poco. Las que están prestando para vender las tierras. Bueno, el año pasado fue una lucha muy dura, un perilinaje muy jodido por la legislatura para buscar y consentizar a los legisladores para que no apoyen a esta ley de la venta de las parcelas del barrio y con la gente adentro, ¿no? Cayó la ley, no se aprobó, porque no hubo consenso para la mayoría de votos que necesitaba. Y ahora, otra vez, tenemos que hacer el mismo trabajo, el mismo perilinaje, porque otra vez está en mesa de aprobación. Entonces, como es una ley que está vendiendo las parcelas del barrio sin consulta a los vecinos, una parte de la ley dice que es para darle solución habitacional definitiva a los vecinos. Pero más abajo dice que es para amortizar la deuda que ha contraído el gobierno de la ciudad. Hay contradicción ahí. Si realmente fuera para los vecinos, ¿por qué no nos venden a nosotros, que somos los poseedores de la tierra? Nosotros, por los años de vida que tenemos en el barrio, por los años de posesión que tenemos de la tierra, ya somos dueños de la tierra. Eso lo dice la Constitución de la República de la Argentina. Pero aquí solamente el gobierno tenía que darnos los papeles. Y nosotros, por supuesto, como cualquier ciudadano, tendríamos que pagar todos los servicios y los impuestos que tenemos que pagar. En eso estamos de acuerdo. Pero ahora nos vienen con esto de que quieren vender las tierras. No sabemos a quiénes lo van a vender. No dice a los vecinos del barrio. Puede haber riesgo de que sean terceras personas, empresas, privadas, o los amigos del gobierno. No sabemos a quiénes, porque no especifican bien eso. Es una preocupación, nuevamente, que tenemos que salir a pelearla. Y la vamos a pelear mucho más fuerte que el año pasado. Claro, ustedes imaginen que, mientras vemos imágenes de lo que pasaba ayer en las calles del barrio, ustedes imaginen que esta ley habilita al gobierno a vender las tierras, a terceros, como explicaba Santos. La puede vender a un privado, a un fondo de inversión, a un desarrollador inmobiliario. Eso lo dice. Acá dice eso. Ajá. Bueno. Acá, ¿quiere comentarte algo? Sí. En este documento, en este modelo de escritura que presentó la Secretaría, en el artículo en la octava, dice claramente, menciona una ley de la época de Menem, del año 94, si no me equivoco, que es una hipoteca de ejecución rápida, ¿ya? Donde ni siquiera va a tener tiempo el vecino de hacer un juicio a la ciudad, nada. Es una ejecución rápida para que el vecino, aquel que se atrase con los pagos, su casa sea ejecutada. Va a dejar la casa donde vive, bajo autopista, va a ir a los nuevos departamentos, y cuando lo ejecuten en la hipoteca, ¿dónde va a ir a parar? A la calle. Esto ya nos aclaremos. Sí. Decimos bajo autopista porque es lo que se está relocalizando hasta el momento. Sí. Pero este modelo que empieza con bajo autopista, no da. ¿Eh? Se puede expandir a todo el barrio, ¿no? Claro, sí. Este es el modelo que van a querer utilizar después para todo el barrio. Entonces, claro, como está explicando Santos, tu hipoteca la tiene un privado, un banco, un desarrollador inmobiliario, una empresa, X, un privado, ¿sí? Y vos te atrasás. Y esto que está presentando el gobierno, esto que presenta el macrismo, junto con la ley de enajenación de tierra, va a permitir que si a vos se te hace dificultoso pagar la cuota de tu hipoteca y la hipoteca la tiene un privado, el privado te lo ejecute en forma veloz, exprés. Expres. Expres. Eso dice la ley 24.441. Eso menciona la ley. Esa ley está inmersa acá y es muy extraño, ¿no? Como en otros proyectos, en otras leyes, de otros valles que están urbanizando el IBC, no lo mencionan. A esa ley no la usan porque son otro tipo de tratamiento. Pero a nosotros nos meten todas las leyes posibles para que nos amedrenten y para que nos saquen de acá. Eso es. Claro, ¿por qué uno podría decir, Mirta, que el titular de la tierra sea el Estado y que el que tenga la hipoteca de las propiedades sea el IBC? ¿Sí? ¿No? Entonces vos tenés la hipoteca en manos del Estado y tu deuda es del Estado. Bueno, es muy distinto eso a que la tenga un privado, pero muy distinto. Entonces uno, ¿viste? Yo tenía, escuchaba cuando era chico a una abuela que decía piensa mal y acertará en estos negocios, ¿viste? Y bueno, uno tiene que pensar mal porque, claro, ya tenemos mucha experiencia de verlos actuar. ¿Viste que uno dice no, no tenga, con el Macri, ustedes tienen prejuicio con Macri, con la Reta, ¿no? No, no tenemos prejuicio, tenemos posjuicio. Ya sabemos cómo son, ya sabemos las cosas que hacen, Cierto. La verdad que este documento, este borrador y este modelo de estructura que quiere que el vecino firme y esté de acuerdo, aparte de firmar esto, va a firmar automáticamente un poder que le da el vecino al gobierno para que lo ejecute. Esa es la verdad. Esto lo están charlando con los vecinos y las vecinas. Sí, estamos en una campaña para consentizarle al vecino, para hacerle saber lo que significa esto. ¿Y cuáles son los tiempos de esto? No los dan mucho tiempo porque las relocalizaciones ya serían entre el mediado de junio, pero la Secretaría, como ya te dije, no nos da esa información, aparte nos han dividido, ellos hacen un taller en un lado, hacen a la misma hora, pero con otros vecinos, dan un número X en el galpón y en el bichito de luz nos dan otras cosas. ¿Dividen a los vecinos? ¿No va todo el barrio junto? Lo que nosotros queremos es que no dividan más la Secretaría, que nos den a todos esos talleres que sean informativos, que sean participativos, pero no existe de la Secretaría. Aparte, nosotros ya pusimos los reclamos por qué nos dividen, pusimos 17 puntos que a la Secretaría ya pusimos los puntos, hasta hoy en día no tuvimos resolución de esos puntos que presentamos, nada. ¿Y qué dice la Secretaría? O sea, ¿qué dice el gobierno de Macri? Porque, digamos, Diego Fernández es el titular de la Secretaría, el funcionario de Macri, de la RETA, ¿no? Digo, que mande la RETA, al fin y al cabo, aunque el otro sea el ejecutor. ¿Qué dice en caso de no firmar? ¿Qué pasa? Si ustedes se oponen... Ahí voy. La amenaza que viene hablando a los vecinos, los funcionarios de la Secretaría, es que si no firma el vecino esto, pierde todo el beneficio. ¿Cómo pueden decirle eso al vecino? Le están amedrentando. Lo mismo le dijeron a la gente de la Manzana 12, que acordarás el año pasado en el medio abril, ¿cómo les sacaron? ¿Cómo les amenazaron? Les amedrentaron para que dejen su casa. Y algunos vecinos que vivían ahí en la Manzana 12, hasta el día de hoy no tienen solución habitacional. Fueron engañados. Le sacaron a un lugar dejando su vivienda, diciéndole, mientras vivas tú ahí, te pagamos el alquiler, te vamos a dar una solución. Hasta el día de hoy no hay nada. No hay solución. es un engaño total, es una mentira. Y esto es aberrante. ¿Cómo pueden presentarlo al vecino? Yo no sé lo que piensan de los vecinos el gobierno, que somos ignorantes, que no vamos a investigar, que no vamos a leer. No, nosotros investigamos las leyes, los códigos, los incisos. Decirle ahí que se están llamando y decirle que estás en televisión. Decirle, no me puedo hablar, estoy al aire en la tele. Bueno, mirá la televisión urbana TV que está al aire. En este momento. En este momento, ya. ¿Sí? ¿Misto? Chao. Bueno, ahí está. Televisión verdad. Mirá, si esto no es televisión verdad, ¿qué es televisión verdad? ¿Qué es llamado? Televisión urbana TV. En vivo, en vivo. En vivo y en vivo. Bueno, o sea, la presión es total, la mentira absoluta, el tiempo, me decís, mirá el medio de junio, o sea, dentro de un mes están pensando en hacer el traslado. Ustedes, toman en cuenta esto, ¿no? Nosotros no estamos totalmente solos, lo de Bajo Topista, estamos con los movimientos populares, con la mesa rotativa participativa y hay muchos abogados y abogadas que están interesados en nuestro caso. También fuimos a la visita de obra con arquitectos, pero totalmente rechazamos a esas viviendas porque no son dignas. Vos fijate, siempre nosotros tomamos como ejemplo lo que está pasando con el proceso de reurbanización de la Rodrigo Bueno. Acá lo hemos charlado con vos, siempre con Gustavo, nosotros nos gusta tomarlo como modelo. Está bien que la escala es otra porque es mucho más pequeño el barrio, pero ahí el proceso se respetó, de verdad que se hizo participativo, los vecinos se organizaron y le dieron bolilla y pudieron, forzaron la situación, los vecinos organizados para que el gobierno tuviera que aceptar lo que ellos decían de lo que era el modelo constructivo, entonces ahí se construyó con ladrillo. Ahí, por ejemplo, va a haber red de gas. Acá no hay red de gas. Acá no hay. Acá no hay gas de red, así se dice. Nosotros eso también denunciamos a la Secretaría de Integración Social Urbana porque ellos nos dieron un folleto que en las viviendas nuevas del sector YPF iba a haber gas que iban a poner en esas viviendas, pero nada. No pasó. No pasó. Las viviendas son todo un complejo habitacional electrodependiente. Electrodependiente con cable, como señalaba Mirta, que es imposible que todos ustedes vayan a verlo y cuando se lo muestren en el Canal 13, en América, en la Nación Más, les van a mostrar qué bonito que está. Cabrecitos de colores. Buenos diarios de Clarín. Ya hubo, ¿cuántos casos de incendio en las casas nuevas? De principios de incendio. Porque la instalación eléctrica no soporta. Porque todo es electrodependiente. No tenés gas. La garrafa, encima, viste que la garrafa es carísima. Todos los aumentos que implantamos de este gobierno y donde la garrafa, que es lo que utilizan los sectores populares, aumenta más que el gas de red. Bueno, esta es la verdad. En las containeras, en las viviendas que entregó el gobierno, hasta el día de hoy, los problemas que tuvo o que tienen los vecinos no fueron solucionados. Y eso que, hablando de las garantías y demás, no fueron solucionados. Un ejemplo, por ejemplo, cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Y hay paredes con agujeros, porque los paredes, como son del hurlo, se humedecieron y, como hay muchos chicos, se apoyaron y hicieron el agujero. Santos, vos, estamos hablando con Santos, con Mirta, vecinos, militantes por la defensa de los intereses del barrio. Vos tenés marcado ahí en el modelo este de escritura que repartió el gobierno con el traslado de los vecinos y vecinas de los autopistas. Vos tenés señalado algunos puntos que te llaman la atención. Son un poco los que venimos comentando, charlando. Pero, ¿por qué no lo lees y lo señalamos? Porque así ustedes los van conociendo. Bueno, como te decía, Rato, en el inciso de la octava, dice, la parte de Eudora se compromete el otorgamiento de letras hipotecarias en los términos de la ley 24.441. Si la parte acreedora así lo requiere, ¿no? Seguimos aquí. Entonces, ahí, en su artículo quinto o en el capítulo quinto dice de la parte de esa ley, vos te comprometes a firmar unas letras como parte de la hipoteca. ¿Cómo nosotros vamos a firmar letras si nosotros somos un barrio carenciado, un barrio de gente laburante? No somos empresarios, no somos millonarios para tener ese tipo de cuentas, ese tipo de negociado con el gobierno. Letras bonos, ¿no? No. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener este tipo de tratamiento y no a la par de los demás barrios que están urbanizando, que tienen todos los servicios, que tienen viviendas de material tradicional, que realmente les va a durar toda su vida, ¿no? Y no como estas viviendas que son de Durlo y Cartó, que no va a durar nada. Hablando del tema de obra, siguen, está muy, mire, esto es como ¿cómo se ve Urbana? Están todos atentos porque saben que están acá Santos y Mirta, en latino te lo llaman, no te llaman para decir que están en el aire, en el aire, bueno. Ayer, otro de los motivos, otro de los temas convocantes a la marcha, que veíamos recién en imágenes, era el tema de las obras, ¿no? Porque en el barrio están haciendo montones de obras también con pésima planificación, por si hiciera falta, vamos a aclarar, todos los vecinos y vecinas, todos nosotros estamos contentos y deseosos que se hagan obra en el barrio, no es lo mismo tener una calle de tierra que tener una calle que no se embarra, que no se inúpe, digamos, obvio, ahora, eso hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien y sin negocio, sin negocio, digamos, no es para que se llenen de guita de cinco vivos, ¿no es cierto? Ahora, las obras que se vienen haciendo con una planificación espantosa, ¿por qué? Hay barrios, el otro día veíamos, ¿cuánto fue? El lunes o el martes, en uno de los barrios se armó una suerte de pueblada porque estaban queriendo romper la calle que habían arreglado hacía tres meses y habían empezado a romper la calle de la vuelta, o sea, que vos para salir, entrar a ese sector del barrio tenías que irte del barrio y volver a entrar, ¿no? Porque claro, te cortan las calles y uno no sabe por dónde entrar. Las conexiones de cloacas, los empalmes de los caños, son realmente calamitosos en muchísimos lugares. Ahí estamos viendo algunas imágenes de algunas de las obras que se están haciendo. Cuéntanos un poquito. Las obras no están bien hechas, no lo ponen como tiene que ser las cosas, traen materiales ya rotos, no hay por dónde pasar las ambulancias, los bomberos, todo eso, no pueden pasar porque están todas rotas, no tenemos salidas externas, no podemos caminar, por ejemplo, una criatura con discapacidad móvil, no pueden moverse porque no hay seguridad por dónde moverse, no las terminan, no tienen buen desagüe, no tienen cloacal. Vivimos totalmente rodeados de muchas obras. Las secretarías no ponen una persona para que lo puedan hacer bien las cosas. Ponen gente para trabajadora pero no lo controlan. Ahora, te interrumpo un poquito. Alguien nos está mirando fuera del barrio y dice, bueno, pero para, al final se quejan, hay un montón de obras, ¿de qué se quejan? Nos quejamos porque no están bien hechas las obras como ellos tenían que haber puesto porque para hacer una obra yo creo que la secretaría debería entregar unos planos y decir a los vecinos, mire vecino, esta obra se va a hacer así y bueno, va a salir tanto, va a tener tanto, va a durar tanto, ponen un cartel, algo para señalar que va a haber una obra pero no, no está señalado que va a haber una obra, abren pozo por acá, abren pozo por allá, cosa que el vecino no puede llevar a los chicos, cuando van los chicos a la escuela se embarran todos, nos ensuciamos, hay chicos que se caen, hay gente discapacitada que no pueden salir con las sillas de ruedas porque no hay un lugar por donde salir. Lo que hay es un grave error de planificación, digamos. Otro, por ejemplo, en su momento, perdón, habíamos pedido mediante notas a la secretaría que pongan carteles de obra. Carteles de obra, como dice la ley, anticipadamente, faltando diez días como mínimo, avisando al vecino qué obra se va a ejecutar, qué tiempo de duración va a tener la obra y qué clase de obra se va a hacer y cuál va a ser la terminación. y el nombre de la empresa y el responsable de la empresa y quién va a ser el inspector de obra y el que va a estar a cargo de la seguridad de higiene. No hay señalización, no hay carteles de obra, no hay nada. Se les ha pedido no una vez, n de veces. Y ahora, cuando vamos a la secretaría, tampoco nos muestran los planos. Y varias de las obras tienen terminaciones malas. Muy patosas. Y hay algunas que tienen que ver con cañerías. Es un abandono total porque nos abandonan y hay cañerías que deberían ir a la casa del vecino por el tema de la tubería, por el tema del agua y ni siquiera lo ponen. Es algo que lo dejan así, abandonan la obra así como está, no les interesa para nada. Ni los días que llueve nos inundábamos. Antes no los inundábamos tan mucho, pero ahora nos inundábamos más que... El barro es un problema, pero la tierra absorbe más que el cemento. Así es. Y las pendientes te iban llevando agua de las zonas altas a las zonas bajas y si no tenés bueno desagüe, ya está, los problemas tenían. Ahora no está bien planificadas. Ya tuvimos accidentes, se cayeron, el año pasado se cayó un hombre, se lastimó todo mal. Después tuvimos niños que se cayeron a esas cloacas que ellos lo abren y ni siquiera lo tapan para decir que, bueno, lo tapamos. No, no lo tapan. Bueno, nosotros vamos a seguir con el tema, como todos los días nos ocupamos y siempre estamos con las informaciones acá en el barrio. ¿Qué idea se tiene de próximas acciones después de la marcha de ayer? En esta semana que viene va a haber otras acciones con más gente porque esa advertencia le dejamos a la secretaría que si no hay respuestas vamos a ir otra vez pero esta vez con más multitudes. Es la segunda vez que se va con este tipo de acciones. La secretaría está convocándose para la reunión del Consejo de Gestión Participativa la semana próxima. Para el 23 de junio. Para el 23 de mayo. Para la semana ahora. Sí, sí. Y supuestamente ahí tienen que traernos la fecha y la manera de hacer las elecciones que hemos pedido para representantes del barrio y también tenemos que estar atentos porque no vamos a permitir que se vuelvan a postular los mismos de siempre. tenemos que tener gente nueva gente con espíritu de lucha que quiera. ¿Por qué no permitiría que se postule? Porque lo mismo que están en hoy se les ha vencido ya a los delegados y a los protegeros se pueden presentar el tema que ellos trabajan con este gobierno totalmente y no dieron la información a los vecinos a los vecinos no bajaron la información como tenía que ser ellos lo que no se puede postular lo mismo si no te dan información ocultan la información por un trabajo de cooperativa o por algo pero no se tienen que postular gente que realmente quiere luchar por por los derechos del vecino por lo que está pasando hoy en día y más que ahora está viniendo la escritura que realmente esa escritura a nosotros no lo favorece al vecino le favorece al gobierno la escritura Gracias.